buenas buenas bienvenidos a la cocina de miguel hoy vamos a hacer un arroz con menudos si no sé si te habrás comido si te gustan los menudos o no es una comida muy sencilla que se comió toda la vida en argentina así que quedate hasta el final y vamos a probarlo juntos muy bien entonces vamos a empezar asimilar un poquito de aceite de oliva es obvio que si no tenemos oliva de ponerse así que oliva y acá vamos a ir echando los menudos y vamos a buscar los menudos que en este caso tenemos unos hígados unas panzas mucho cogote y para él lo voy a buscar está por acá porque lo había dejado medio separado bueno yo lo voy a encontrar te quiero decir un corazón sí 20 bolsas creo que eran de menudo de las que vienen otros pollo o sea que fueron 20 apoyos distintos debería haber 20 corazones 20 cogotes 20 bueno un corazón sí 500 mil cogotes etcétera no sé qué encontrar estas cosas en argentina pero si sos de otro país te pasa lo mismo avisar me gusta que me parece que acá solo pasa que la gallina traigan 14 como te cada así medio raro bueno entonces voy a ir poniendo esto acá y lo voy a dejar que se cocine sí y girando cuando están dorados lo saco y después seguimos con la receta entonces una vez que tenemos está cocido esto no está marcado a todos los pedazos los hígados las panzas y como no te mentir acá el corazón un corazón en todos los pollos bueno sacamos esto ahora es el momento de que si te gusta poner un chorrito de vino blanco se lo pones yo no tengo ahora pero estaría bueno un chorrito de vino blanco eso te queda a dirección tuya entonces en este fondito del aceite a esto no le puse ni sal ni pimienta ni nada si solo los marqué un ratito cada uno ahora en este fondito como te decía el aceite de oliva y los juntos que eran un poquito el pollo ahí mismo vamos a poner ahora la cebolla y el morrón sí el ají ají y morrón de acá dulce en argentina no picante no tipo méxico si si sos mexicano si sos de comer picante y te gusta echarle nomás no pasa nada acordate que esto es una versión le podés poner cebolla de verde o yo muchas veces le pongo zanahoria ahora no le puse y seguramente al final que hoy no te lo mostré le ponga arvejas eso queda a criterio de cada uno bueno entonces acá la cebolla de morrón y lo vamos a dejar que se empiecen a ablandar para que suben si le voy a poner un poquito de cebolla de ese 8 de sal también cebolla si ya tiene y nada más y la dejo que se vaya haciendo cuando está sudada bueno ya te muestro seguimos porque vamos a ver el arroz y volvemos con las carnes que no estaban listas y se van a terminar cocinar en este momento para que me olvide el ajo si acá tengo un diente grande o dos dientes de ajo y todo acá y ahora sí lo dejamos todo que sube tranquilo y nos vemos en un cachitín con seguido bueno acá estamos como verán cambio de olla está mucho más cómoda para mover así la otra era como más honda bueno una vez que tengo esto es un poquito más blandito lo que vamos a hacer es regresar el folio acá todos los pedacitos tratando de no salpicar porque después me pegan lo vamos a mezclar un poco así con la cebollita y ahora sí es cuando la vamos a poner con nivel ok y lo vamos a dejar cocinar le vamos a agregar un cucharoncito de caldo que tengo ahí vamos a ponerle sal ya a la cebolla le hemos puesto sal ahora hay que ponerle sal a lo que es pollo acordate siempre que haces arroz que tiene que estar el sabor acá en el caldo en el líquido cuando hagas el arroz porque si no no lo podés agregar a lo último ahí ají molido este sí le va a dar un poquito de picor pimienta negra molida que ya en lugar de pasarle el molincho acá ya la morí y la tenía preparada ok lo movemos un toque te voy a mostrar ahora que le pongo un cucharoncito de caldo que tengo acá acá ahí le ponemos uno y dos un caldito de verdura, de gallina y ahora lo voy a tapar y lo vamos a dejar acá unos de 20 minutos 25 al pollo y después vamos a agregar el arroz así es como lo hago yo vos como siempre te digo a tu manera yo te enseño esta que es la que yo en un ratito cuando esto levanta otra vez power nos vemos ahora ya vamos a ponerle el arroz bueno entonces una vez que lo tenemos acá esto hace unos 20 minutos que se está cocinando ahora le vamos a agregar el arroz acá tengo unas capsulitas de safrán así que ponemos las capsulitas en este caso le voy a poner 3 yo calculo que pueda ser suficiente y acordate siempre de ir probando como tiene la sal la pimienta si no se lo vas rectificando a medida que lo vas cocinando y vamos a ponerle el arroz y vamos a ponerle el arroz en argentina lo vamos a dejar ahí unos 18 minutos que se cocine y le vamos a ir agregando este caldito que está acá caliente recordate siempre de que los caldos que vas agregando siempre tienen que estar calientes para que no le bajes la cocción a las cosas y como te dije hoy unas arvejitas que le voy a poner al final así que bueno le pongo caldo y nos vemos después en un ronito ya cuando lo terminamos muy bien estamos en la etapa final como verán ya se fueron los líquidos prácticamente tenemos el arroz intradicto vamos a ponerle entonces unas arvejas se las pone en el último momento obviamente son las precocidas que ya vienen en cajita o el alta a las que vos te guste más ahí van a tomar temperatura aquí y lo que a mí me gusta hacerle también es ahora apagar el fuego en este caso es la electricidad y una vez que la apague le voy a poner manteca como se le hace a los risottos viste el mantecato pero bueno no lo voy a sacudir porque es un montón pero sí quiero que le de la untuosidad final a este arroz con menudo y acordate por supuesto que si no te gusta el menudo podés usar esta misma receta pero para hacerlo con pollo o pollo con la pechuvita con pata muslo ten en cuenta que si es con hueso te va a llevar mucho más tiempo la cocción y si no después a la pata muslo cortar el pedacito y ya si bueno así como está lo voy a tapar unos 5 o 7 minutos por lo menos que descanse el arroz que se termine de hidratar y después ya está listo para servir 5 o 7 minutos ok ya está todo apagado y volvemos para el plato bueno mira sacamos la tapeta y vamos a servir ya pasaron esos 5 minutitos voy a poner un poquito acá en el plato bueno tiene un olor a joya al que le toca el corazón es el héroe de la semana ok por mi parte le voy a echar un rezo a la noche a todos los que le hacen esto a los pobres pollos bueno no sé si se llega a ver ahora me acerco a la cámara queso si no te gusta no a mí me gusta comer con queso lo ves a ver que tengo acá vamos a un paraco chiquito porque siempre me quemo me quemo mucho 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 no si no voy a agarrar un poquito de arroz salud te juro te juro hacelo de verdad puedo decir comida tonta si una comida tonta que toda la vida se hizo acuérdate suscríbete querés ver las notificaciones que te lleguen nuestros vídeos campanita y mandalo al al universo si que todos te vean que todos los compartan que todo lo vean si así nos hacemos re contra re famosos dale hacelo de verdad que está chupete hasta la próxima y no 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 no